Empieza de nuevo. Mi nombre es Gersi González, vivo en el sector La Pastora, Brisa de Santana, casa número 5. Fui de las afectadas desde el día del derrumbe del incendio en la refinería. Aquí empezaron por Creolande primero a trabajar con las casas. Nosotros fuimos los primeros afectados, no nos han tomado en cuenta mucho. El alcalde no se dirige casa por casa, sino que llega, hace un grupito de personas y de ahí se va para atrás. Entonces las personas que más necesitamos, el apoyo de él, él no nos lo está brindando. Necesitamos comida, alimento para los niños. No nos importa a nosotros los grandes, sino los niños que se ven en situaciones muy críticas. En verdad, comida, alimento, pañales, medicina, médicos. Fue hasta ayer nada más que vinieron a traer los médicos. Lo primero que aman es con la política, o sea, hablando de bromas de votos, de cosas de esto y lo otro, ¿verdad? Cosa que no quiero entrar en detalles. Entonces nosotros pedimos, por favor, anoche yo tuve que pelear ayer a las 2 o a las 3 de la tarde para que me entregaran el techo. No me lo querían entregar porque tenían que llegar el alcalde primero y él no está llegando acá a decirle, vamos a entregar. Él está dando la orden, pero los demás no quieren colaborar con uno. Porque ya mientras ellos tengan su techo, no quieren importarle a los demás. Entonces estamos aquí en una pelea, en una sola pelea. Mi hija y la otra hija mía están afectadas. Una tiene 3 niños y la casa se le derrumbó toda. Es una pieza y un ranchito de tabla. No le quieren reubicar en una casa. ¿Entiendes? Gracias. Gracias.